Hay manera de no mojarse en esta ciudad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Bien! Gracias. ¿Qué le dijiste a Dina? ¿Qué esperamos encontrar a Tommy en el acuario? No le... Dije que sabías. Sí, eso es lo que... ¿El acuario es una base de lobos? No lo creo. Nora dijo que Abby se esconde ahí. ¿Lograste que te dijera por qué lo hicieron? Sí. Joel tuvo una discusión con algunos luciérnagas. Antiguos luciérnagas. ¿Qué tipo de discusión? Era un contrabandista. Y no estaban de acuerdo con algunos artículos. Pelearon y algunos murieron. Querían vengarse. Maldición. ¿Y eso cambia algo para ti? No. Necesito aclarar algo. Cuando encontremos a Tommy, ¿vas a volver a casa? Sí. Vas a dejar a algunos de esos idiotas con vida. Dina tiene que estar en Jackson. Muy bien. Bien. No. 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 Mierda. Bloqueado. Veo una luz por aquí. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí. No. 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 No va a pasar. Te lo dije. Solo lo comprobaba. ¿Te preocupa que vayan a Jackson tras nosotros? ¿A qué te refieres? 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 Solo un par de días. Cuando llegamos, acabó con un montón de lobos. Te habrías sorprendido. Seguro. Mejor no cruzarse con ella. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Me ayudas? Bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No actúes como si hubiera opción. Piensa en lo que pasa. ¿Qué pasa? 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 Oh, desaparecieron. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Serapitas? Yo escuché que los llaman Scars. ¿Has encontrado alguno? No. Tienes suerte. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Bien, ¿ahora qué? Tal vez bajemos hasta allá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué hay con todos estos afiches? Son un montón de cómics. Espera, ¿qué sucedió aquí? ¿Una reunión de gente a la que le gustaban estas cosas? Básicamente como tú. Nacimos en la época equivocada. No tengo más ideas. ¿Podemos probar? Sí, me asumirlo. ¡Gracias! ¿Qué estabas diciendo? ¿Antes? Sobre Dina. Tú dijiste que ella me dirá cuándo. Una vez que hayamos terminado aquí. Supongo que en algún momento será complicado ocultarlo. ¿Sabes si lo conservará? No sé. No sé. ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mira ese desastre! El acuario. Está junto a la rueda gigante. Ojalá que Tommy lo sepa también. Diablos. Tendremos que nadar. ¡Gracias! 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 Bien, son todos. Parece un callejón sin salida. Sí. Tienes razón. ¡Vamos, equipo Jackson! ¡Que se jodan esos malditos! Me quitaste las palabras. ¡Vamos, equipo Jackson! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! Es de enfermos poner hongos en la sección de niños Los hongos no significaban lo mismo en ese entonces Ah, supongo De niña, ¿tenías un libro favorito? Sí Fantasmas de batalla Es sobre marines espaciales que peleaban contra... ¿Fantasmas? Alienígenas fantasmas Suena... Como algo que leerías Bien, ¿y qué hay de ti, cerebrito? Bueno... Mi mamá solo tenía un libro para niños El niño raíz Sobre un niño que se convierte en bosque para salvar a su aldea Bien Para que no me aburriera Mamá siempre se inventaba el final Hubo una vez Que el niño dejó que todos murieran Tuve pesadillas Oscuro Qué lindo lo que hizo Sí Mamá es un encanto Va a enloquecer cuando se entere del bebé Claro Lo imagino Suponiendo que sobrevivimos Ajá Recuerdo que cuando regresemos Nos emborrachemos Si tuvieras algo ¿Sí? Quiero sentirme normal Suena genial Excepto que no creo que Dina vaya a beber Entonces, ¿qué no viva? Cielos ¿Qué sucedió aquí? Ellos de verdad se odiaban Parece que es algo de años ¿Cómo habrá empezado? Este lugar es un horror Es sangre fresca Volvamos a la calle Sí ¿Cómo habrá empezado? Por aquí no Por abajo Podemos circunvalar la rueda titana ¿Circunvalar? No sé qué significa Es cuando das tres giros a la derecha En una cuadra En lugar de girar a la izquierda Bueno Circunvalemos esta zona ¿Es real? ¡Acaba con ellos, chico! ¡Lo tengo! ¡Busquen sobrevivientes! ¡Busquen sobrevivientes! ¡Busquen sobrevivientes! ¡Busquen sobrevivientes! Bravo tiene que llegar aquí Estoy lista La tormenta enterera Dirigir la lancha No debe ser sencillo Quiero ser el primero Para embarcar en la salida Tendrás tu oportunidad Todos la tendremos Gracias. ¿Qué te pasa? ¿Tienes un olor, chico? ¡Maldita! ¿Qué te pasa? 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 ¿Qué? 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 ¡Gracias! 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 ¿Por qué no subimos a ese puente para orientarnos? Sí, buena idea. ¡Gracias! Supongo que Abby escogió el acuario a propósito porque es difícil de llegar. Tal vez. ¡Gracias! 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 ¿Cómo diablos cruzaremos esto? Podríamos ir por la ruta. Es demasiado lejos. ¿O usamos eso? Sí. Mucho mejor. Vamos, por aquí. Entendemos por aquí. ¿Y bien? ¿Cuál es el plan? ¿Acabamos con estos tipos y les robamos la lancha? Vamos. Vamos a quedarnos con su barco. Depende de ellos si quieren interponerse. Ojalá no sean muchos. Vamos. 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 Por aquí, vamos. ¿Te ayudo? No, lo tengo. El motor está en el puente. La conspiradora la toque. Repito, la conspiradora ha visitado en el puente. Seguro que estos dos. Ciudades cercanas, reporte y en cambio. Mierda. Ustedes cuatro, tomen el puente hacia el puerto. Los demás, nos quedamos aquí y esperamos órdenes. ¿Está claro? ¿Qué diablos? ¿Nos quedaremos aquí mientras acaban con los nuestros? Tenemos órdenes. Tendrán personal suficiente para encargarse de un francotirador. Está encima. No, 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 no ¡Maldita sea! Eli ¿Podemos llegar al puerto por aquí? No, tomaremos su bote Los escuchaste, ¿no? Hablaban sobre Tommy No lo sabemos ¿Y quién más podría ser? Si es él, se habrá ido antes de que lleguemos ahí Irá hacia donde está Abby, solo hay que... ¿Y qué si está en problemas? Sabe cuidarse solo Santo Dios Lo mejor para ayudar a Tommy es encontrar a Abby Si te vas, no volveré a salvarte Espero que lo logres Quise funcionar el motor ¿Dónde la pongo? Déjala en el otro lado ¡Recibido! Acabo de enviar cuatro soldados al cuerpo Recibido, Gamma Enviaremos la información al comando Esperen instrucciones Cambio Recibido, base ¿Crees que esto afecta el ataque de esta noche? No lo sé Patrulla en el perímetro No quiero más sorpresas hoy Estupidez Deberíamos estar buscando a las intrusas Estoy continuando ¡Soy, llega, nunca más! Bien ¡No! No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Muy bien. No, 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 no. Gracias. 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 ¡Ah! Ahí estás. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Con calma! ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 ¿A dónde lleva esto? Sí. Muy bien. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!